¿Te tapó? Bueno, qué suerte, porque es re difícil, hermano. En el libro, todas las personas que rodearon y quisieron que esto sea posible, sí es un trabajo colectivo. Me tengo que agradecer, por eso se encuentra. Estuvo con unas técnicas, pero ya estamos. Bueno, vamos a arrancar. ¿Arranco yo? Bueno. Bueno, gracias, Noe, por invitarme. Me estoy re emocionada, porque es una amiga que conozco hace un montón. Ay, creo que voy a llorar todo el tiempo. La Perfue de Champo. La Perfue de Champo. Bien, conozco a Noe hace un montón de tiempo y bueno, es que sale un libro, es una fiesta. Nada, pensé, cuando estaba leyendo el libro, se me vino a la cabeza un ensayo de Adrián Rich, que no sé si ustedes la conocen, es una poeta ensayista, lesbiana, norteamericana, más o menos escribe en 1950, escribe un montón de ensayos, es alucinante, se las recomiendo leer. Y hay un libro que salió nuevo, que tiene un montón de ensayos, y me resonó uno que ella cuenta, que habla sobre Adrián Rich, sobre, perdón, Emily Dickinson, que es otra poeta norteamericana, pero del 1800, que escribe unos versos que yo sí haría como una conexión. Empecé a armar como esos puentes, ¿no?, que las lecturas nos hacen armar esos entramados. Y el ensayo se llama El Vesuvio en casa, la potencia de Emily Dickinson, y me encantaba porque Adrián Rich empieza a contar el viaje que hace, ¿no? Como que empieza, se va a conocer la casa donde escribe Emily Dickinson, ustedes saben que Emily Dickinson escribió toda su poesía, que no fue, solo siete poemas fueron escritos, publicados en vida. Y entonces Adrián Rich comienza el viaje hacia la casa y toda esa narración donde ella va contando el paisaje, dice las colinas onduladas, incluso hasta cuando entra en la casa de Emily Dickinson y va hacia el cuarto, el famoso, el icónico cuarto donde ella escribe, habla de la baranda de la casa, ¿no? Habla de las escaleras o de, ¿no? Como, entonces, a mí se me hacía un puente entre Adrián Rich y su narración, entre Emily Dickinson y su escritura, y Noelia y sus nubes peregrinas, y me emocionaba mucho porque en un momento Adrián Rich escribe, ¿no? Dice, mientras voy en búsqueda de la figura de Emily Dickinson, también pienso en sus métodos, en la exclusión, en los métodos de la escritura, ¿no? Y creo que Noe acá también hace, hay como una construcción sobre pensar la escritura, no solamente desde una visión filosófica, ¿no? La vida y la escritura, sino la palabra, qué sucede con la palabra, ¿no? Y Adrián Rich rescata una frase que dice, que escribió Emily en una carta, que dice, el hogar no es el lugar donde está el corazón, sino la casa y los edificios contiguos. Y esa frase que me hizo cruzarme con esta idea de lo contiguo, que veo que Noe en su escritura va tomando, va mirando, pero como va viajando en este viaje peregrino, pero siempre la mirada es como de costado, ¿no? Mira el margen, mira también están los nombres de provincia, ¿no? Nosotros que somos tan, bueno, yo soy cordobesa, pero digo tan porteña, tan porteña, sí. No, digo, para construirnos acá y de repente aparece toda esa otra mirada, ¿no? Las vacas, el pasto, los árboles, esa mirada que se desvía, que va oblicua, que va de costado, que no va como de frente. No es un viaje del que va mirando hacia adelante, sino que tiene otra mirada y me parecía hermoso eso, me parece que incluso políticamente, ¿no? Como pensarlo desde un lado político también, ¿no? Y bueno, ella tiene cuatro capítulos, ¿no? En el que ha alcanzado, bellas escenas, debajo de las encinas y otra vez el viaje, ¿no? Y me encantaba eso, cómo construye con todos esos detalles de la mirada, del ojo. Hay una construcción del tratamiento filosófico y la primera frase del libro es ¿Qué manera de estar en la casa me haría mejor, no? Y empieza, es como que recorre, va entre el baño, la habitación, las sábanas. Entonces aparecen como elementos concretos y lo onírico. Es como un viaje que está todo el tiempo en doble. Aparece esa dualidad entre las nubes, ¿no? Y lo material. Y va dibujando para mí con todos esos delineamientos, escenografías, espacios, ¿no? Por eso dice, ¿cómo era que hoy me olvidaba de nuevo la acumulación, no? ¿Cómo era que decías que está en el primer... No, no sé de memoria. ¿Cómo? Yo me iba a prender de memoria todo. Una colección de lugares visuales. Una colección, eso, ¿no? La colección de lugares. Yo me avisé acá como una colección de lugares que me encantaba pensar. Todo este listado de lugares que aparecen, como decir, las piedritas en el piso, Belgrano C, Nido, Cuerpo, Madriguera, La Casa Real, Blanco, Encalada, Playa, Baldío, Imperio, Ama de Casa. Que decíamos, sí, ese es un lugar que está... Bien. Entonces, bueno, como esas construcciones de los espacios que hace escenográfico, delimita, ¿no? Y también me encantan todos esos detalles, ¿no? De repente el papel plateado, todas esas cosas como infantil, también como doble. Y de repente como algo que te cruza y te clava el cuchillito, ¿no? Como algo de la imagen del viento, de las abejitas, de la no sé qué. Y de repente aparece algo inquietante, ¿no? Como el alcohol, la vida que se termina, ¿no? Como... Entonces como esa que te lleva con el viento así de... Y te clava el cuchillito. Pero es cuchillito en diminutivo. Así que bueno, ¿qué más? Y bueno, escribí un montón, pero... Nada, esto de Emily Dickinson, que habla de los edificios contiguos, que sí, contiguos, que me parece muy interesante también como pensarlo desde un lugar donde ella construye la mirada y los afectos, ¿no? Como también algo del costado que aparece en la construcción de la familia, las relaciones. Todas esas mujeres entramadas, también Adrián Rich es una buena elección para cruzar la NOE. También, ¿no? Por estos... El continuo lesbiano que habla Adrián Rich, que se los recomiendo también leer, que es precioso, ¿no? Que tiene que ver con este entramado de mujeres que tanto necesitamos que se siga armando, ¿no? Constantemente. Es un libro de ensayos que salió ahora. Ensayos esenciales, es un libro así, de todos los ensayos de Adrián Rich, que es alucinante. Y este ensayo se llama El Vesuvio en casa, la potencia de Emily Dickinson, y lo escribió en 1975. Bueno, y tengo un montón más para decir, pero capaz que ya me excedo como los aspectos también, como construye también y con la palabra, la construcción de la palabra como algo de que la palabra se necesita para relacionarse en el mundo. Y esto, bueno, obviamente lo sabemos, ¿no? Pero como hay una filosofía que construye ahí, también me hice un compilado de frases de palabras donde aparece... Bueno, veo el primer poco más que ella decía, y algunos más, se la dejo en el piso. ¿Qué manera de estar en la casa me haría mejor? Entre el baño y la habitación, debajo de las sábanas, dentro de un cuerpo que amontona una colección de lugares sin suerte. El camino del paredón blanqueado a la cal, la figurita metalizada, las consignas azules, la sala de espera, un perro apuñalado. ¿Qué recuerdo y para qué? En mi dedo índice garabateo una carita de ratón, alguien que podría haber venido o no viene, y no es mejor. Sueño con el eco de un mensaje instantáneo, y al despertar vuelvo al índice de cosas por hacer. En mi escudo repiquetean las piedritas, siempre sueltas y repetidas de lo deseado. Vamos con Ama de Casa. Ama de Casa. En un día sin palabras, en un día de oficio, nos vemos, dije al fin darme vuelta. ¡Qué error! Mientras lavaba las papas de la noche. A veces la mansedumbre de las labores no elevan el espíritu. Pienso en tu frente pequeña, una frente tonta y femenina hace dos siglos. Una frente como un cajón secreto de un secreter. Anoche, soy José, entre sueños, el fantasma del abandono, que ahora vuelve, ¿eh? Y corbándome la espalda. Con las cáscaras de pata, me haré una diadema de bruja, una cíncula de almidón. Viento, vaya y traiga pronto a la que duerme conmigo. Ah, es Blanco encalada. Blanco encalada. Presente, envuelta en el arrullo de la mesa solitaria que da el balcón donde las plantas tiemblan el fin del invierno. Donde la manga del pulóver colgado en el tender me saluda entregada a su suerte. Mi mano helada, parecida ya a la de mi madre, cien años en los nudillos como un árbol. Y tus ojos cristalinos que se fueron a trabajar, hoy los vi, de igual naturaleza en la verdulería. Las flores amarillas ponen voluntad, anuncian a las primeras abejas su celo, a las últimas, el hambre, el ciclo precarizado de la vida. Hay cosas bonitas, privilegios, atados con el nudo débil del halcón y la madera tibia. Bueno, yo quería decirles que estoy muy emocionada. Gracias, Noé. Suelo llorar, pero no suelo ahora. No escribí mucho. Lo que pensé era en contarles que amo las nubes, profundamente. Amo las nubes desde que descubrí que se mueven. Una vez que mi papá, no recuerdo qué edad, me dijo que me quedara quieta para sacarme las fotos. Y descubrí que se movían y no entendía cómo moría, porque había un vino imperceptible de viento. Las nubes se parecen mucho a las palabras que me parecen. Las palabras también se mueven por ese hilo imperceptible, tan imperceptible que es nuestra respiración. Que a veces hasta nos olvidamos que respiramos, solo nos acordamos cuando se suelta el aire. Se mueven las palabras como las nubes al ritmo de nuestra respiración, que es de cada uno. Y pueden ser un nubarrón, que pueden acumular un tremendo temporal, o un nubito blanco, que es una pincelada en el aire. Y amo las nubes más cuando son peregrinas, porque peregrino viene del adverbio latino peregrino, que quiere decir en el extranjero o al extranjero. Y me parece que las palabras, que todo libro de poesía es entrar en un territorio extranjero. Las palabras se vuelven extranjeras cuando vengan, van a ser territorio, que es la pincelada en el que es la pincelada en el que es la pincelada en el que es la pincelada. Mesitas afuera Ni magia, ni misterios, ni milagres. Las estrellas vivían en tu vestido de niña. Fuimos al patio. Salimos a esperar una lluvia de cuerpos celestes. El indicio de un universo que continúe. Mejor y más afuera. Brillante e indolore. Pero solo algunas nubes peregrinas, como viejas hermanas del brazo, pasaron sobre nuestras cabezas ilusas. Aburrida, te pones a contar una, dos, catorce estrellas en el cajón cerrado de esta ciudad. La misma de siempre, decís, mientras me mirás extendiendo una luz. Una línea de conciencia nueva, que vuelve a dibujar el contorno de tu cara. Esto es lo que hay. Pienso. Ni magia, ni misterio entre nosotras. Las cosas como son. Unidades discretas de afecto. Mi hija, aún como el gato, entero, parado, recién horneado, terracota viva. Esta madre, sentada en el nido, perpetuamente hecho y deshecho de palabras. Si guardáramos una luz en un frasco, ¿qué se hace? Preguntaba. ¿Qué podríamos hacer? Pregunto yo. Con las cosas que llegan y pasan. Con las que creíamos esperar. Con el aguacero del instante. La hermedad del tiempo, alegué. No, se hace agua, sube agua, roja mamá. Llanura 2 El chimano se nos lleva a Donatrano. Quizás a su ancestral y unida. Para existir, los teros son tres. El quejito azul vuela rápido a mediana altura. Los cargos se hacen huecos en invierno. Mojen dosis, se multiplican, mientras creo que los derrime. Parte mojada de la culebra, lenta, como un gato doméstico. Me bufa, cuando piso su morada. Llegué hasta aquí sin ánimo de molestar, pero molesto. Atravieso un arco chintón. Su madera sagrada es para entrar y salir de los lagunas valvianos. Del agua venen los fantasmas. Por eso esperamos un rato de pie en las orillas. Por eso nadamos hasta en el cielo calado. Con una técnica precaria. Nudos y frazados, vestidos de neoprene. Invertidos, los sentidos del aire y los párpados apretados. Por temor a que nos lleven los ojos. Nuestra sensación de habernos ido demasiado a la noche. La experiencia del chimano, del que ocultó, del fin, del invierno y la sabía del párpado. Bajo el arco sagrado, me acomodo con mi nieve. Quisiera permitirme que darme a saber que la nieve y los peces salen de mi pecho y de mi nariz, sin voluntad aparente. Mientras las manos regresan al lago con los ocho hundidos. Y las piernas, olvidadas, son líneas apiladas para el fuego. Todo el cuerpo un instrumento. Pero hay demasiada gente bajando de los altos. Y yo también me detuve para las fotos de este movimiento. Nueva Atlántica. Me la vino a mi vida de Nueva Atlántica. La playa, la luz, la hija, el dibujo de una sirena, vestida con balbas de moribundas almejas. Un olor a podredumbre añeja, lejana, que nada tiene que ver con nosotras. Parece desacomodarse en cada objeto que encontramos, en su falta de peso. Gracias. El viento aviva una inquietud en los medas, los vigilo. Estamos todos en este inmenso paisaje que quiere llenarnos de sal, de sol, que quiere vaciarnos de nuestros familiares. Así vamos, clasificando vida de basura en la orilla. Vos con un palito, yo con las manos. Pronto, un corazón enorme será lavido por el mar. Todas las huellas, 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 las almas, las almas, las almas, y en su lugar volverá una inscripción extraña, la marca ondulada de una serpiente que resta sus vidas en las playas. La señalo, lo mismo la pisoteaste, lo mismo la pisoteaste, lo mismo me das un beso, y te alejaste en tu juego, copiando la forma en que llevan los vagabundos, los huérfagos, los palos y una bolsa de amor, para morar los tesores de su libertad. Bueno, leo tres más de amor, y cerramos y vamos a brindar. Gracias por escuchar. ¿Puedo pedirte la de esa voz? Leo, leo, pongo mi voz de maestra ciruela, que pongo a ver... A ver, escuchemos el micrófono. No, sí, ¿me escuchan 20 adolescentes? Imperio. Imperio, imperio, dale, voy con Imperio. ¡Vamos, Imperio! De bellas escenas. Ah, empiezo con uno. No, 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 perdón. No, no está ahí. Mira, re molesta. imperio entonces creyéndome seis jonadón respondí la carta en una servilleta leve de pizzería y dije preferiría la hoguera a estar distante de tus delicadas manos podríamos haber ido nosotras uno el pueblo va aprendiéndose como foforito exhala una imagen borrosa sube, flota como los tragos en la lengua nadamos te fuiste a buscar un daiquiri tuvimos miedo de una corriente peligrosa algo como un nudo en los tobillos ahora ya no queda nadie en la playa solo el barquito que trajo pescados enterrado en la arena inquieta de la noche reciente dos la danza de los hombres la pequeña barca tenía el nombre de dos niños uno era cobrizo igual que su padre su tío o su hermano mayor saltaba y bajaba de la proa con la gracia de un gato entre las aves marinas de gritos breves carniceros tres sonaron las tres cuerdas del corazón vos te habías ido a buscar otro daiquiri yo estiraba la noche inventando una fuerza ígnea en mis ojos una perra joven esas figuras alegres paridas por las playas se acerca me impregna un secreto me empuja jugamos a que yo corría y ella me atrapaba jugamos a que su mordida era una forma de la justicia otra vez sonó la canción la perra dijo la hembra más rápida se tira de mar negra loca y las dos regresamos con adornos de espuma a tus pies quien pensó en sirenas desnudas como animales de mar o pájaros que poco también podría haber sido esa perra que al otro día busqué y no vi más también podría haber sido yo en el éxtasis del amor la cara hundida en la arena los músculos mansos en alcohol la coronilla en la luna llena caliente el oído vuelto caracol hueco enhebrado por el viento bueno y el último probadora jugar a medir cuán desiguales somos orejas manos pies noche y día los trabajos del amor una fritanga deliciosa mientras el gato murmura la canción de los pasadores melodía curiosa que la paloma detenida botea gracias 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 por ver el video.